12.167 focos LED iluminarán Iquique luego de que el municipio firmara un convenio con la empresa ITelecom Holding para ejecutar el proyecto de reposición de alumbrado público de la ciudad. En el tiempo del alcalde Jorge Soria se plantea este proyecto al gobierno regional, fue apoyado por el gobierno regional, estos son fondos regionales, se divide en dos proyectos. Este proyecto que es de 12.167 luminarias, que son de todos los barrios de nuestra ciudad, y el otro que son nuestras avenidas, son dos proyectos, el otro proyecto está en la última fase, este ya lo que ustedes presenciaron ya es la firma del contrato con la empresa, entonces su recambio esperamos ya el próximo año que empiece. Tal como lo menciona el alcalde Soria, este proyecto cuenta con un financiamiento proveniente del gobierno regional por más de 6.000 millones de pesos y tiene programado su inicio para fines de noviembre con 134 días de plazo para su ejecución. Esto también viene a ayudar el tema, cuando hablan de la seguridad, cuál es el aporte de la municipalidad en la seguridad, estos son los aportes de la municipalidad, cambiar toda la luminaria, una luz blanca, moderna, telegestionada, nos va a ayudar mucho también en nuestro sistema de cámaras, ya, entonces es lo que tienen las municipalidades, nosotros lo que hacemos para la seguridad, poner tecnología, trabajar coordinadamente con carabineros a través de las cámaras, para recuperar espacios y iluminar la ciudad. Estas nuevas luminarias permitirán un ahorro del 68% del consumo anual que paga la municipalidad de Iquique, dejándose de pagar, gracias a estas luces, más de 1.000 millones de pesos por consumo. Nosotros hemos definido tres tipos de luminarias de 60, 100 y 120 o 150 watts, que son las luminarias que se van a utilizar hoy día para los distintos tamaños de calles, desde las más inferiores, que son los pasajes, a calles principales y a avenidas. Desde el municipio, señalaron que los primeros cambios de luminarias comenzarán en los pasajes más vulnerables y menos iluminados. El segundo proyecto de reposición de alumbrado público contemplará el recambio de los bandejones centrales de Iquique. Proyecto que beneficiará a nuestra...